1, 2, 3 1, 2, 3, gire 5, 6, 7, va 1, 2, 3, igual 5, 6, 7, va La voy a ir Punta, taco 1, 2, 3 Punta, taco 1, 2, 3, 1, 2, 3, igual 5, 6, cha, cha, cha Y 1, y 2, y 3 A la derecha 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, gire 5, 6, 7, va 1, 2, 3, igual 5, 6, 7, va 1, 2, 3, igual 1, 2, 3, igual Punta, taco 1, 2, 3, punta, taco 1, 2, 3, taco 2, 3, igual 5, atrás, cha, cha, cha Avanza Y 2, 3, a la derecha Abro, pulso Abro, 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 abro 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, va Punta, taco Punta, taco 1, 2, 3, 4, pulso atrás Cha, 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 cha Y 1, y 2, y 3 A la derecha 1, 2, 3 Ponemos 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va Muy bien Un, 2, 3, 2, 3, 5, 6, 7, va ¡Gracias! ¡Gracias!